Sí, en realidad tiene que ver con lo que el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Fati, plantea, que es estar cerca de los territorios. Estar cerca, estar en el lugar donde se toman las decisiones, frente a buenas noticias, como puede ser la de hoy, pero siempre, ¿no? Porque en realidad, cuando estamos cerca, nos permite tomar mejores decisiones, pero además damos una señal clara de que valoramos el aporte del ciudadano, desde quizás una felicitación, un agradecimiento por algún acto del Estado, pero también desde la interpelación de lo que falta, porque somos conscientes de que se hizo mucho, pero que falta mucho por hacer y que esto tiene que ver con lo colectivo. Bueno, también ahora va a recorrer las otras casas, ¿no?, que están por finalizar. Sí, la verdad que han quedado muy lindas, se muestra también la eficiencia en el gasto, pero bueno, es imposible ponerse a pensar lo que significa para cada uno de los casos, no es solamente un número más para una estadística, es una historia de vida y tiene un valor también simbólicamente muy fuerte hacia afuera, de entender que las construcciones colectivas son importantes para, bueno, como decíamos recién, para construir futuro.